18, jefe de control de escuela, 17, julio 1, 20, Cristian Oña, y número 11, Armando Solís, director técnico, Pablo Repeto. Ahora, la formación titular del ciclo de los santos, los matadores, los montos, los huevos, los huevos, el actual campeón del fútbol argentino, el club atlético San Lorenzo del Maro. La nerviosa entrada de San Lorenzo recibe a los siguientes titulares. En el alto, conduce al número 12, Sebastián Barrito. Número 7, Julio Guarini. 23, Carlos Valdés. 6, Santiago Gentilecti. 21, Emanuel Mas. Número 20, Néstor Ortigosa. 5, Juan Ignacio Marcial. 28, Ignacio Piatri. 15, Héctor Villalba. 26, Mauro Matos. Y con la camiseta número 11, Ángel Correa. Levanto los suplentes con casaca número 1, Cristian Álvarez. 29, Fabricio Fontanini. 14, Walter Kahneman. 8, Enzo Kalinsky. 19, Leandro Navarro. 22, Nicolás Grandi. Y número 10, Leandro Romagnoli. 25, Javier Cultural. 22, Número 20, Richard Dubr por el señor, Centro Gufranza. 2, inhabitores. 23, Enrique Cáceres. 6, Guisapalle. 3, Ken tobale. 4, Kenrado Captanini. 2,�umount. 6,�� de nuevo abuelo. 5, Pacino. 5, Pacino. 8, Pacino. 5, Pacino. 5, Pacino. 5, Pacino. 6, Pacino. 6, Pacino. para que nos sufren de la pelota y de mi boca a la vuelta de las a mis campeones para ganar a libertadores a volver a la lucha para la bohero y va a haber pedonio en el gachinero el gachinero ¡Gracias!